Ahi esta Antonio Reyes amigos El combate de 52 kilogramos Ahí esta Osman Aguilera y Antonio Reyes ahorita El que gane el 52 kilogramos del equipo Managua 2 amigos El primer round Osman Aguilera ante Antonio Reyes El que gane, clasifica la copa del S de Arguello Con el equipo Managua 2 Buscándolo con esa derecha Antonio Reyes Que decía Antonio Reyes Ahí esta Osman Aguilera Oye buena mano de parte De Antonio Reyes A Osman Aguilera A meterle mano le dice Vamos, lo tenés le dice Mete presión le dicen ahí Atácalo le dicen Atácalo, atácalo Así que uno es Matiari Y el otro es de Ticuantepe El de rojo y negro es Osman Aguilera Buena derecha Muy bien Ah no, no, pegue Por detrás de la espalda Le dicen ahí Antonio Reyes Señora árbitro Al centro le dicen ahí Le va a echar la cabeza Osman Aguilera Le levantó con golpe recto a este muchacho Antonio Reyes Esto dice el señor árbitro No van al médico A chequear Antonio Reyes A chequear Antonio Reyes A chequear Antonio Reyes Cándalo Antonio Reyes Ahí a Osman Aguilera Que fuerte, fuerte Muchacho El de rojo con negro Le dicen a Osman Aguilera Que se haga su guardia El que está todo de rojo con negro Rojo con negro No, lo prensan ahí Este muchacho Esa derecha le dicen ahí Antonio Reyes ¡Gracias! 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 10 segundos Acá ahora este asalto Al finalizado amigo, al Rao Siguiente asalto, Osman Gaguilera ante Antonio Reyes Estamos en el segundo Rao Va para atrás ahí Osman Gaguilera Ahí está Antonio Reyes Ando bien, Osman Gaguilera Y le dicen a Antonio Reyes Vamos, meta mano, le dice, ¿qué pasó? Le dice, no te quedes, le dicen Le dice a su esquina Ataca, le dice, ya, ¿qué pasó? Vamos, trabajame, ya, 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 ahora sí entrando Con la izquierda, bien Antonio Reyes Vamos adentro, con la izquierda, nuevamente a esa izquierda Nuevamente a esa izquierda El Jack, el Jack le dicen ahí a Antonio Reyes Ando mejor ahora Antonio Reyes Se va encima de él, en el caso de Antonio Ahí está, Osman Gaguilera Después le dicen ahí a Osman Gaguilera Va para atrás Va para atrás Antonio Reyes Y le damos менееろ Vamos! Buenos días disadvantage Antonio Reyes Ahí a Osman Gaguilera Te vuelo Vamos derecha Una gran cantidad de combates amigos Voy a ser honesto, ando cansado No he dormido bien, no he quedado dormido Llegándolo ahí, Osuman Aguilera La final de los 52 kilogramos Esto dice el señor árbitro Coaching Ya no Antonio Reyes 10 segundos Finalizado amigo del segundo round Vamos a hacer algo limpio Le dicen ahí a Osuman Aguilera Aquí está Antonio Reyes El que gana este combate está clasificado En 52 kilogramos Buscando a Antonio Reyes Allí a este muchacho Osuman Aguilera Atacándolo ahí Hoy ahora sí Antonio Reyes Vamos Aguilera Vaya la leche Antonio Reyes Le dicen ahí a Osuman que se quita el Jack Le dicen ahí Le dicen Jack, Jack, Jack Le dicen Jack, el Jack Ya ando muy bien Antonio Reyes Ya ando lo Antonio Reyes Ahí a Osuman Aguilera En la izquierda Antonio Reyes Ha bajado el caso De Osuman Aguilera Ay Conteo amigo Ay para allá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le dicen Está bien 7, 8 Le llama al médico amigos Al doctor Va a seguir Va a seguir le dicen ahí Vamos Aguilera Bueno dice el señor médico Que continúe Va a seguir le dicen Antonio Reyes Va para atrás ahí Osuman Aguilera Dicen que suda la banda Le dicen ahí Aman Aguilera Ando muy bien ahí Aman Aguilera Antonio Reyes Va para allá Le dicen Buscándolo Antonio Reyes Aman Aguilera Apunta que finalice este salto Amigos Y la pelea Vamos Esa la derecha Dicen ahí Vamos Aguilera 10 segundos Está來到 immediately Aguilera flame Aquí Dando Osuman Aguilera Narizada la pelea Vengale el baño Los Hueses Antonio Reyes con Aguilera se queda el ventaja de la señora árbitro ganador por decisión unánime, esquina azul, victoria clasifica amigos Antonio Reyes, el pequeñín también para allá, mirá aquí, también allá, mirá, allá anda allá clasifiquen su peso a este muchacho Antonio Reyes de tico en tepe, tico en tepe clasifica clasificó árbolo así que felicidades Antonio Reyes con Aguilera verso chicas con Aguilera con Aguilera